Continuamos con esta cobertura especial que se realiza desde la S-Hospital La Misericordia En esta ocasión nos encontramos con el Dr. Luis Rubio Valle Él es uno de los personajes que quizás también tiene parte en la actual situación que se está presentando en esta S-Hospital La Misericordia Precisamente le vamos a preguntar, médico bienvenido, muchas gracias por estar acá Y cuéntenos, ¿cuál es la situación que se tiene actualmente en la S-Hospital La Misericordia? Gracias, Brady, un saludo a toda la comunidad de Necky No, realmente lo que está pasando es muy sencillo, realmente se presentó a través del personero Una serie de investigaciones por algunas anomalías que encontró al gerente en su administración ¿Qué estamos ahora en el paso que seguía? Que sea que el alcalde nombrase a una persona encargada El alcalde quiere responsabilizarme de esa, mientras se solucione el problema del gerente Darme esa oportunidad que yo sea quien dirija esos tres meses de investigación Y en esa parte estamos, pero hay un descontento por parte de los empleados del hospital Eso es lo que estamos tratando de averiguar, para llevar todas las cosas dentro de la mejor calma posible Y buscarle una solución a eso De todas maneras, lo que sí quiero decirle a la comunidad es que ya todo está, el alcalde ya firmó Aquí yo tengo el decreto, lo mismo que la alta de posesión Estamos tratando de ver, estamos ahora en una reunión de la Junta Vamos a tratar de manejar las cosas a lo mejor dentro de las corduras Y a veces llega un feliz término para la comunidad Claro Médico, ¿qué pasó con el anterior gerente? ¿Se tiene algún conocimiento sobre la situación, de lo que está pasando? ¿Por qué se está investigando al gerente Félix Nestelli? No, sí, hay un grupo de personas aquí que sometieron a una serie de investigaciones Pensaron que había algunas anomalías Esas anomalías las empezaron a investigar y llegaron a un término de que al gerente se le encontraron algunas responsabilidades Que es la cual tendrá que demostrar lo contrario Pero eso lo hará la Procuraduría y el personero a su debido tiempo Por la parte del manejo totalmente jurídico Usted como encargado durante este proceso Mientras de pronto se resuelve todo este problema que se tiene en la actualidad en la ESE ¿Qué ofrece usted como gerente para la comunidad y por supuesto para el bienestar en cuanto a la salud para los nechianos? No, tú sabes muy bien que yo soy una persona que realmente quiero bastante al pueblo La parte de la salud que es la que me corresponde Siempre trato de aportarlo al máximo ¿Qué hago yo? Vengo a poner en mi granito de roja que las cosas más tienen lo mejor posible Tratar de gestionar lo que hay que gestionar Hacer lo que hay que hacer en pro de la institución Porque sabemos que la institución no está en un mal momento La institución no está en un mal momento Pero hay algunas irregularidades que son las que se están investigando Así que yo aportaré en el tiempo que sea Ya sea bastante o sea poco Todo mi conocimiento y todo vaya en pro del desarrollo de la salud Médico, las opiniones están divididas Desde nuestro punto informativo hemos podido analizar obviamente la información Desde los diferentes frentes Vemos que la comunidad está de acuerdo Vemos que los funcionarios están en desacuerdo ¿Esto a qué se deberá? Hay una cuestión y es clara Ahí en el interior del hospital hay un grupo También no creo que todo está acuerdo Hay un grupo que es, que maneja Como digo yo, me van a perdonar el término De pronto manejan la rostra Hay unos que están sometidos y no se atreven Por querer cuidar su puesto A esa gente que está sometida Y que no tiene capacidad de defenderse Es la que estamos tratando de defender Y le garantizo que es la mayoría Esa mayoría que están alrededor del gerente Es una minoría pero dominan Dominan el grupo Dominan el grupo y eso es lo que vamos a quitar Y soltarle las cadenas a la gente Para que no se pueda mantener el hospital en esas condiciones En pleno siglo XX Médico, vemos también algunas falencias En la de este hospital La Misericordia ¿Cuál sería de pronto su método? ¿Qué tiene usted de pronto planteado, proyectado para mejorar? No, Brady, nosotros como equipo de trabajo de la alcaldía Actual que se encuentra en desempeño Tenemos muchos planes Sabemos que Nechice le quedó ya muy grande A este hospital muy pequeño A las necesidades del pueblo Eso sí lo sabemos Eso es una prioridad número uno Pero estamos pensando en la calidad del servicio Estamos diciendo que se están manejando recursos Como si fuéramos a una tienda o cualquier cuestión Que se está produciendo plata, que está quedando plata Pero ¿dónde está el beneficio de la comunidad? ¿Dónde está el beneficio al sector rural? A la gente pobre Ahí es donde yo pienso que la parte social está fallando Yo pienso que hay que abrir un hospital más a la parte social Más que a la parte numeral productiva Y rosquera, porque sí hay rosca dentro del hospital Y eso lo vamos a demostrar a su debido tiempo ¿En qué es lo que sirven? Para decir que hay dos bandos No hay dos bandos Hay uno que tiene la verdad y uno que tiene la mentira En ese estamos ¿Quién aporta la verdad? ¿Y quién dice la mentira? Pero a los ojos de toda la comunidad No a la espalda de la comunidad Perfecto Precisamente son temas que desde hace mucho tiempo Se acostumbran en el municipio Porque generalmente todos los problemas que se generan Siempre hay influencias políticas Siempre hay esa contraparte ¿Qué puede decir usted al respecto? Vea, la parte política Este es un pueblo totalmente político Y yo te digo que la parte política A veces nunca debió ingresar en el sector salud Desde que la parte política ingresó en el sector salud Han comenzado en el sector salud A tener toda esta clase de conflictos ¿Por qué? Porque la parte política Si se hiciera con el buen sentido Usted va a ser parte de nuestro grupo Pero tiene el perfil Entre Entonces eso es lo que estamos obviando Ahí se nos está llenando los hospitales De personas sin perfil Y sin condiciones Ni siquiera Con personas con obligaciones Y sentimientos Para manifestar un buen servicio ¿Por qué? Porque están por la parte política Pero nosotros queremos romper también eso Si se nos da la oportunidad Es que nosotros ganamos una administración Tenemos nosotros que poner nuestras condiciones Nosotros venimos sometidos al anterior Bandaron ellos Ellos tuvimos que chuparnos Ellos hicieron con su administración Todo lo que hicieron Tuvimos algunas dificultades Pero ellos las terminaron Porque a nosotros no nos están brindando La oportunidad de hacernos Ya que ganamos La oportunidad de demostrar Que también nosotros podemos Y más que se están haciendo las cosas mal Hay corrupción al interior del hospital Y lo vamos a demostrar Incluso ellos tienen que estar calmados Tienen que estar calmados Si el gerente Es inocente Le van a tener tres meses Para que lo demuestren Y en tres meses Deben venir Yo sería el primero en No, no, sí Yo era equivocado Estábamos equivocados Estaba equivocado Quien te mandó Pero sí hay corrupción Al interior del hospital Que está manejada Por un grupito Al interior del mismo Médico Si se logra de pronto Establecer este cargo Usted como gerente del hospital ¿Cómo va usted a trabajar? Si vemos que los funcionarios Vemos que los empleados Los que trabajan exactamente En la de su hospital La misericordia Están en desacuerdo Con su cargo No, no, no Te vuelvo y te repito lo mismo No son todos Aquí hay un grupo Que también hay un grupo Que no se atreven a quejarse Porque están Dependiendo del trabajo Son gente pobre Que necesitan el salario Para seguir comiendo en casa Ese grupito pequeño De pequeño Es el que hay que Hay que numerarlo Y tenemos muestras Para demostrarles Cuando se demuestren Todas estas cuestiones Entonces la gente Se va a reventar Ellos están sometidos Hay una gran No hay una gran Por la población de aquí Que están sometidos Que no se atreven a hablar Inclusive yo entro aquí Y le digo No me saluden muchachos No me saluden Háganse el caso Y aquí se lo ve usted Que me debe pasar Y no me saluda Como hay otro que dirá Ahí llegó este Porque hacen parte De ese grupo pequeño Pues es un grupo pequeño Que manipula Que tiene dominio De esas cuestiones Pero que tristeza Pues lo vamos a liberar Lo vamos a liberar Porque el pueblo Necesita gente Que quiera trabajar Pero sin tensiones El hospital no se trabaja De esa manera Oprimiendo Sino abriéndole un corazón Para que puedan prestar Un servicio De buena calidad Y sobre todo De sentimiento Aquí se está perdiendo El sentimiento Con los pacientes Sobre todo La mala atención Para el sector rural Para la gente pobre Eso es lo que yo peleo Es lo único que me dirá A mí aquí La población rural La gente pobre Es mal atendida Médico Le agradecemos Por su tiempo Y por haber estado aquí Para Nechita Levis Muy gentil Siempre a la orden Para servir La comunidad Estamos pendientes Bueno